Eso quedó claro porque al principio se creía que el antiguo Secretario de Seguridad era el que había dado la orden. Para mí quedó claro que es Herrera que dijo para resguardar los monitores, pero seguía trabajando, seguía grabando. Y porque se han tenido que retirar todo por el riesgo que estaban corriendo. Eso lo manifestó el mismo Herrera. Pero esa parte yo creo que quedó aclarada para el tribunal. ¿Quién las tomó las decisiones de intervenir? Las tomó el jefe. Bueno, de intervenir, eso va a haber que dilucidarlo porque en algunas el poder político dice que era el jefe de policía, el jefe de policía respondía a la orden del poder político. Eso va a quedar para más adelante. Bueno, no sé si nos están escuchando. Justamente el doctor Maclini nos acaba de dar una visión de lo que es justamente la interpretación de lo que fue hoy. La declaración de quien fuera jefe de la policía motorizada, el comisario Leandro Acosta, que bueno, en general, como bien lo decía él, muy poco recuerda de los hechos que se le consultan y solo hizo alguna que otra afirmación vinculada a esa, la primera declaración que se hizo en etapa de instrucción, que es la que el doctor Maclini considera que se tiene que implementar o se tiene que utilizar porque parece que, bueno, ha perdido un poco la memoria durante estos años y no recuerda. Y en general tampoco recuerda justamente lo que es importante para esta causa que tiene que ver con los nombres, con los rostros, con las personas que habrían participado de este alzamiento, de esta sedición y que están, en este caso, 42 derechos de juzgados y uno solo por las responsabilidades que le cabía como autoridad, que es el jefe de policía del momento, el comisario Jorge Racedo, que también, bueno, tiene sus abogados, pero que durante las primeras semanas se interpretó a partir de las declaraciones y la citación de quien fuera el ministro Gassenbauer y quien fuera secretario de gobierno, de secretario de seguridad de ese momento y que también mencionaban al gobernador de la provincia como quienes habrían dado las órdenes de no intervenir frente a determinada situación y eso fue tomando una mayor magnitud, una mayor dimensión y justamente terminando en lo que todos conocemos. Durante la semana van a continuar, por supuesto, durante martes, miércoles y jueves las audiencias de este juicio por sedición de lo que ocurrió en diciembre del año 2013. Bien, cuando tomamos contacto ya estaba hablando el doctor Baclini, pero entendemos lo que él manifestaba que a lo largo del proceso lo que en realidad se va a dilucidar, porque hay dos partes confrontadas, es quienes dicen las decisiones la tomaba el poder político y otros que dicen técnicamente las autoridades de la policía. Cuesta creer como ciudadano, eso lo va a dilucidar el tribunal, pero como ciudadano común, como periodista, cuesta creer que la jefatura de policía tome una determinación sin tener la veña o el aval del poder político ante semejante situación en el contexto que se estaba viviendo.